Pues vamos rumbo a daros una vuelta, a ver que onda La famosa ciudad de los vientos, Chicago, Illinois Según esto lo compre porque dice que no se mueve bien, que no se mueve el teléfono cuando vas grabando Y se mueve más que nada Entonces es pura guasaguasa ahí Pues esta es la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois Para todos los que viven por acá Y para los que no viven aquí y que van a ver en mi canal de YouTube al rato Pues andamos aquí por la garra, acá por la 47, la Isla Ahorita vamos a echar gasolina Vamos, voy pasando todo lo que es la 47 Entonces vamos a ver como está la onda ahí en la echar gasolina al rato para el baile Entonces los invito por favor que suscriban a mi canal de YouTube Alemao Velázquez Por favor pueden seguirme en las redes sociales como Alemao Velázquez En Instagram, en Snapchat Alemao88 Entonces en Twitter Alemao Velázquez Ahí les encargo que sigan mis redes sociales por favor Para que estemos en comunicación Y voy a seguir subiendo videos Eso nada más quise probar ahorita como está la onda con este que compre Porque se dice que no se mueve el teléfono Pero pues me doy cuenta que se mueve más Más que nada No sirve de nada esto Es puro Según que no se tendría que mover Pero se está moviendo Entonces Creo que Nada más venden las cosas nada más por vender Porque en realidad no Si se pueden dar cuenta en el video que voy a subir Pues van a darse cuenta que Que se está moviendo Y eso que lo acabo de comprar Apenas para ponerlo para el teléfono Específicamente para el teléfono ¿Verdad? Bueno mi gente Pues aquí directamente desde Chicago Illinois En el sur de Chicago En la 47 La isla La famosa garra en el sur de Chicago Ya como todos conocen Los que viven aquí en Chicago Y los que no viven aquí en Chicago Pues para que tengan una idea Como está el ambiente aquí en Chicago Illinois ¿Verdad? Entonces Por favor Suscríbanse a mi canal Inviten a sus amigos Miren mis videos Voy a seguir subiendo Este video nada más Lo voy a hacer Nada más Para Para que no estén Un poco de recorrido De lo que De lo que se hace ¿Verdad? Entonces Ahí les encargo Suscríbanse a mi canal Alemão Velásquez Vamos a escuchar las canciones Mira nada más Mira nada más Que se seguirán queriendo No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida No vale nada Saludos para toda mi gente De Guanajuato A todos mis paisanos Allá de México Guanajuato Su feria Con su feria Con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Milión Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Unas canciones perronas aquí en Chicago Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no vas de las lobitas Se ven dolores y algo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Apoderándose de Chicago Poder 97.5 FM Telefono en cabina 844 Un máximo grado Un máximo grado Con envidia Y ese efecto Causo casi siempre que me les presento Quiero que se hagan solo una pregunta No más Se ven que a todos los andro Y quemando a pelitas Sus marritas Enseñenlas a chalear Y el calado Con el hombre del equipo policial Ay, tranquilo Es mi aspecto Es mi forma de cantarnos con respeto Se ande arriba Se ande abajo Yo uso la misma saliva Mi familia Me trago con el San Julián Que me cuida Muy discreto Aunque a veces me gusta Ser muy quieto Lo que pasa es que aquí hay mucho tráfico aquí en Chicago Hace cuenta que Hace cuenta lo que es la 47 Está lleno Me imagino que allá también en México hay mucho tráfico Pero pues aquí también hay Hay algo de tráfico Ahorita voy a subir ese video para que lo puedan chequear Quiero saludar también al compalino El de D.F. Colorado sabe que es muy apreciado Y el viejón de la cuadrilla es famosa Cuanto de mía Copa Camilo y el Pani que en San Luis está Con la derecha y también con el R cortito Listo Siempre pilas para trabajar Como la ley 107.9 Y le invito a que escuche a Marco por las noches de 7 a 12 de la medianoche Y de 9 a 10 BBT, Broncos, Mookies, Temerarios E invitados con la mejor música Música grupera que le va a hacer recordar cosas muy bonitas Es la famosa, la famosa radio de Chile, Chicago La ley 107.9 Para cualquier saludillo ¡Échale, bebo! Somos la ley 107.9 No fue suficiente Besar otra boca Busqué en mil amantes A olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aún te presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Saludos a todos mis paisanos de México Saludos a California, Tijuana A Sonora, Tamaulipas Y pues a mis hermanos mexicanos de Veracruz A todos los de Veracruz, saludazos a ellos Ahí andamos Y no nos vamos Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte Otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Un saludo a todos los amigos de la ley 107.9 Julio Narcos, Orteña Bandeja Saludos Bueno mi gente Así está la cosa aquí en Chicago Bueno Me despido Este nada más quise Calar en la El adaptador del teléfono Para ver que onda Pero veo que Pues se mueve un poco aquí Pero pues aquí andamos Y no nos vamos Entonces Ahí nos vemos Y voy a seguir subiendo videos Entonces Ahí al pendiente Saludos 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 Saludos